¿Ustedes están a favor de las élites? Nosotros estamos a favor del pueblo y somos distintos. Ustedes tienen sus razones y las expresan o las esconden, pero de verdad no les cae bien el pueblo, no le tienen amor al pueblo, desprecian al pueblo. Y son racistas, y son clasistas. ¿Por qué, señor presidente? Porque se sienten superiores, se sienten superiores, ya sea por el color de la piel, ya sea porque hablan inglés o porque tienen títulos académicos de nivel de maestría, de doctorado, postdoctorado, o porque tienen más recursos económicos y un pensamiento por el cual, desde que el mundo es mundo, pues hay gente afortunada y hay gente que haga lo que haga, no va a poder salir adelante. Que el que nace pobre está condenado a morir pobre. Y nosotros no aceptamos eso. Gracias. 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 Gracias.